Domingo primero del agosto del dos mil veintiuno, año del Bicentenario del Perú, doscientos años de independencia. Presidencia de la República del Perú, Secretaría de Comunicación Estratégicas y de Prensa. Presidencia de la República, Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, año del Bicentenario del Perú, doscientos años de independencia. Comunicado, la Secretaría de Comunicaciones Estratégica y Prensa del despacho presidencial hace conocimiento a la opinión pública. Lo siguiente, que tanto se determina el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial, el señor presidente de la República cumplirá las labores propias de su investidura en la sede de Palacio de Gobierno. El jefe de Estado reitera su convocatoria a todos los peruanos y peruanas de buena voluntad a dejar de lado las diferencias ideológicas, posiciones políticas e intereses personales por el único propósito de trabajar por la unidad y el desarrollo del Perú. Lima, primero de agosto del dos mil veintiuno. Eso es el comunicado que anuncia...